Estoy aún con el cordón umbilical dentro de una bolsa para las basuras. El coronel Simón Cordejo, oficial de inspección y vigilancia de la policía metropolitana de Bogotá, MEVOC, dijo en la visora la cariñosa 610 AM de RCN Radio que el hallazgo se dio en el barrio Sierra Morena. El criaturo fue llevado de urgencias a las instalaciones del hospital de Meysen de la misma zona, en donde gracias a Dios y a la oportuna atención médica de pediatras y enfermeros lograron salvarlo en la unidad de neonatos. El coronel Cornejo comentó en el noticiero Alerta Bogotá que por medio de trabajo de vecindario y evidencias que pueden arrojar videos captados por cámaras de seguridad instaladas en el lugar para nadar con la identidad y el paradero de la desalmada madre o padre. Alerta Bogotá. La cariñosa. Fue rescatado por miembro del gaula de la Policía Nacional un ingeniero secuestrado el pasado sábado 24 de agosto en hora de la noche cuando se movilizaba entre los municipios de Cajicá y Pacho en el departamento de Cundinamarca. El hombre de negocios identificado como Luis Eduardo Pérez fue ubicado por los delincuentes comunes llegando a una finca de su propiedad ubicada en el municipio de Vergara y desde ahí se lo llevaron hacia la zona montañosa de la provincia del Gualibá. El general Fernando Murillo, director del gaula de la Policía, dijo en la emisora la cariñosa 610 AM de RCN Radio que por el comerciante los pillos que se hicieron pasar como miembro de las Autodefensas Unidas de Colombia pedían la medio bobadita de 600 millones de pesos para liberarlo. Debido a la presión ejercida por la autoridad competente, los plagiarios se escaparon con las armas cortas que usaron para el secuestro, dejando amarrado a un árbol al señor Pérez. El coronel Murillo comentó en el noticiero Alerta Bogotá que dos personas capturadas en la acción policial, entre ellas una menor de edad, la cual quedó a órdenes de la Policía de Infancia y Adolescencia. Alerta Bogotá. La cariñosa. Un perro de raza peligrosa le mordió la carita a un niño de solo tres años de edad dentro de una vivienda ubicada en la localidad de Kennedy, en el suroccidente de Bogotá. Segundo, Salatiel, el abuelo del angelito. Cuando el nietecito ya estaba listo para ser llevado a un jardín infantil donde lo cuidan, el pequeño subió a la terraza para jugar con la mascota, a la cual acarició, pero la fiera se le balanzó y le causó severos mordiscos en el rostro, ocasionándole lesiones de consideración. El niño fue llevado de urgencias a las instalaciones de la Clínica del Occidente, en la misma zona donde fue remitido luego a las instalaciones del Hospital San José Infantil, porque la EPS no tenía convenio con el primero. En ese centro asistencial sometieron al niño a las cirugías necesarias para la reconstrucción de tejidos, mientras se desconoce lo acontecido por el animal y su dueño. Alarta, Bogotá. De dos balazos criminales acabaron con la vida de un taxista que ingresaba a un billar del barrio Alfonso López, de la localidad de Udme, en el sur de la capital del país. El profesional del volante, identificado como Elber Iván Daza, de 43 años de edad, salió de su casa en las horas de la noche, se fumó un cigarro en la calle, y luego se dispuso a ingresar al local destinado al Club de Villares, cuando un balazo entró en su cabeza y cayó sobre el pavimento mal herido. Sin embargo, el sicario lo remató en el piso, y aún así, el hombre fue llevado a un centro hospitalario, a donde llegó sin signo vitales, y las autoridades se dieron a la búsqueda de los asesinos. Alarta, Bogotá. Cariñosa. Por causas que se desconocen, un ciudadano fue asesinado cuando paseaba a su mascota por las calles del barrio Paradera, de la localidad de Ciudad Bolívar, en el sur de la capital. Lo que manifiestan respecto al caso de violencia es que el ciudadano, identificado como Hernán Andrés Montañez, de 38 años de edad, hacia las 10 de la noche, iba llegando a su casa con su perro, cuando de repente un desconocido le disparó, dejándolo mal herido, y desapareció. El hombre en precario estado de salud fue llevado a un centro hospitalario, en donde busca de apoyo médico.